Después de la goleada de México sobre Nigeria en partido amistoso, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, destacó el debut del naturalizado Rogelio Funes Mori. El delantero fue el autor del segundo gol del tricolor. No es solamente un número 9 que está apto para el gol, participa mucho, esta noche lo hizo. Lo vimos asociarse muy bien y participa en casi todas las jugadas ofensivas. Cuando se naturalice un jugador de esta naturaleza, lo que se espera es que pague con goles. Al preguntarle sobre el tridente ofensivo que se presentó ante el combinado africano, con Irving Chucky Lozano, Jesús Tecatito Corona y Funes Mori, Martino dijo Son futbolistas de selección, de alto nivel. A Rogelio lo tenemos jugando en la Liga MX. Tanto Tecatito como Irving juegan en dos equipos y ligas importantes. Tampoco hay que apurarnos, tenemos muchas expectativas en la recuperación de Raúl Jiménez. Por otro lado, Martino se manifestó tranquilo por la goleada frente a Nigeria. Siempre da tranquilidad ganar y golear, sobre todo porque estamos en vísperas de un torneo muy importante para nosotros. Ha sido una buena prueba y una buena manera de introducirnos en lo que viene. Para más información visita marcaclaro.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.